hola amigos como están el día de hoy vamos a disfrutar unas deliciosas caritas de puerco aquí estoy asando mis jitomates y mis chiles con un diente de ajo para preparar la salsa ya lo vamos a sacar porque ya están prácticamente listos miren nada más que chulada vamos a moler nuestra salsa lo vamos a dejar aquí a un ladito de este lado tenemos ya la carne de puerco que la pusimos a cocer con un pedazo de cebolla unos dientes de ajo y sal por acá de este lado también ya tenemos los frijolitos miren nada más que deliciosos en esta ocasión los vamos a comer solamente zancochados o frijol boludo como ustedes lo quieran llamar lo conozcan miren qué ricos están bien calientitos así que acompáñenos acompáñenos en este vídeo vamos a hacer la salsa aquí están los chiles ya le vamos a echar tres chiles para que no quede tan picosa bien cociditos bien asados ahí están los jitomates y el diente de ajo que lo asamos también para que tengan un sabor delicioso esta salsa mientras estoy haciendo mi salsa ya puse a calentar mi cazuela aquí no lo voy a poner aceite porque la carne que tengo aquí ya cocida tiene bastante gordurita así que va a soltar la grasa y va a quedar deliciosa ya está caliente la cazuela así que vamos a ir echándole la carne miren aquí son los primeros pedazos que voy a echar con bastante gordurita para que se deshaga aquí aquí tengo unas hojitas de limón aquí en la casa tenemos un árbol de limón así que pulpo a cortarme unas hojitas le voy a poner dos hojitas para que suelten ese sabor al limoncito y la carne quede más sabrosa nosotros aquí en lo que le ponemos hoja de limón y pues así como le ponemos a cocer con su sal y ajo y cebolla listo ya quedaron estas ricas carnitas vamos a bajarlas y están listísimas miren todavía están aquí tronando también sabrosas y huelen huelen riquísimo ahorita vamos a disfrutarla vamos a servirnos unos pedazos de carne esta es la primera vez después de mucho tiempo que voy a disfrutar una rica carne de puerco cuando estuve embarazada la verdad es que no se me antojaba para nada la carne de puerco en ninguna presentación y pobre de mi fulgen que también se tuvo que sacrificar porque yo le decía pues si quieres tú come le decía y le decía no luego luego pues yo creo que porque no quería comer solito no sé verdad entonces ahorita miren este antojo mi fulgen lo traía desde cuando y dijimos hoy lo vamos a cumplir y pues sí creo que sí me va a pasar porque ya se me antoja la carne de puerco gracias a dios porque creo que dicen que a veces cuando a una se le quitan el antojo se le quitan las ganas de comer ciertas cosas durante el embarazo a veces se queda ya ya no quiere pero lo bueno es que yo no yo soy de buen comer miren amigos que ricos frijoles frijol boludo frijol sancochado ay qué rico qué ricura y nuestra salsa que aquí fuimos haciendo es algo muy sencillo pero que si lleva su tiempo porque la carne de puerco hay que ponerla a cocer con tiempo ya que tarda para cocerse igual los frijoles tardan para cocerse bien amigos vamos a disfrutar de esta rica carne después de mucho tiempo vamos a darle el gusto bueno nos echamos aquí nuestra carnita los frijoles y la salsa y a disfrutar no hombre amigos esto es una delicia de verdad que me había perdido de mucho quedó delicioso bueno esperamos que les haya gustado este pequeño vídeo que quisimos compartir con ustedes recuerden así es como yo preparo las carnitas los frijoles y la salsa a mi estilo por ahí si ustedes preparan de diferente manera comentenlo aquí abajito nos vemos en el próximo vídeo no olviden dejar su like y compartir adiós